Para el mundo, Víctor Miranda En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar Mi tierra está bendecida, llena de amor y bondad Un lugar privilegiado que no tienen los demás Hoy nos sentimos contentos, mi patria de progresar Es un regalo de Dios, ven conmigo a cantar En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar La vida es lo más hermoso y vamos a trabajar Luchando por las familias, valores aprenderás En la unión está la fuerza, dice un viejo refrán Súperate y lucha fuerte y el éxito encontrarás En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar Víctor Miranda, otra vez En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar La promesa que Dios nos dio Eso nunca fallará Con tu mente positiva, verás todo cambiará Abracémonos familia, vivamos en hermandad Que se escuche en todo el mundo Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, la, la, la En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar คน guteOn Wolfhardba Guerrero ducha como tú eres Guerrero, lucha como tú eres Guerrero, lucha como tú eres Guerrero, intentas lo que quieres Guerrero, la fuerza está en ti Guerrero, tú vas a ser feliz Guerrero, tú vas a ser feliz En Puerto Rico, todo el mundo se divierte Todo el mundo se divierte porque aquí la gente solo sabe amar Con esperanza y fe para el mundo Víctor Miranda, otra vez Víctor Miranda, otra vez